¿Qué onda gente del Tago Geek? Bienvenidos a un video más en esta ocasión y como lo pueden ver es una nueva reacción a un trailer y vamos a reaccionar al trailer de Kung Fu Panda 4, para cuando este video salga ya habrá llevado un tiempo que el trailer salió pero de hecho ya llevan como 2-3 días que salió al momento de grabarlo pero pues no lo he visto y bueno vamos a reaccionar a él he visto las dos primeras, la tercera no la he visto pero me dicen que no está tan chida y bueno vamos a ver que tal está el trailer de la cuarta no diré que es de mis favoritas pero me emociona, sí, vamos a verlo ok la voz del maestro Shifu cambió porque según yo se murió el actor de doblaje pero no sé ok líder espiritual, se va a volver un coach de vida ok parece ser que sigue con, he visto partes de la 3 entonces más o menos sé qué onda parece ser que sigue con los poderes de la 3 ok no está funcionando The Dreamworks Tai Long regresa, ok que muchos pensaban que Tai Long estaba muerto o algo así pero no recuerden que Tai Long solamente se fue físicamente al reino de los espíritus no estaba muerto ni siquiera el gran guerrero dragón ok la camaleón la camaleona, ok por lo que vi, ese personaje que es como un zorro pues va a ser el discípulo de Poe la discípulo de Poe porque creo que es mujer necesitamos nuestro propio ejército y según noticias va a ser una nueva trilogía ok es una criminal entonces dicen que si va a ser una nueva trilogía no lo digo yo o que sean rumores sino que lo confirmaron en Dreamworks entonces pues bueno vamos a tener una nueva trilogía de Kung Fu Panda para lo mejor de aquí al 2030 la terminamos de ver Omar Chaparro ok 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 entonces por lo que entiendo Poe va a volverse algo así como lo que era Owey y pues la zorrita va a ser la nueva guerrero dragón en términos de que ella va a pelear por lo que yo entiendo y pues bueno parece ser que tienen buena química no están los 5 furiosos pero también ya confirmaron que si van a salir solamente que no van a tener un papel tan grande como en películas pasadas ok ya está la camaleón tomó la forma de Poe Kung Fu Panda 4 ok de Dreamworks lo chido es que Blas García regresó como Tai Long eso o sea Owey no la voz de Blas García es incomparable ok humor de pedos obviamente Kung Fu Panda y pues me gustó me pareció divertido creo que ese trópico top tropo como se diga del wey que ya se va a retirar y quiere una aprendiz o un aprendiz o un sucesor siento que ya está muy gastado pero creo que Kung Fu Panda puede hacerlo de buena manera les repito no he visto la tercera voy a verla no ahorita pero la voy a ver para ponerla al corriente también no sé si tengan que ver las series pero pues bueno por lo que he visto me gustó lo que vi en el trailer y lo que he estado escuchando en cuanto a confirmaciones también me gustó no tanto lo de que va a ser una nueva trilogía siento que ya se iría a estirar mucho la liga pero pues bueno vamos a ver que ocurre con esto y pues bueno gente hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado ya saben denle like al video compártanlo y suscríbanse para más contenido así y bueno déjenme en los comentarios que esperan ustedes de Kung Fu Panda 4 o les emociona o no les emociona y pues bueno gente mi nombre es Ajax yo soy el Taco Geek y aquí me despido hasta la próxima bye Chau!